Según el reporte entregado por el comandante del Distrito Policial Nº 8, Coronel Carlos Jacindo Castellanos Vega, continúan arrojando resultados. Indicó que dentro de la estrategia de seguridad vial, unidades de tránsito lograron la captura de un hombre por presunto porte ilegal de armas. Destacar las capturas en flagrancia, las que siempre tienen que ver con el porte ilegal de armas de fuego, pero hay una que llamó mucho la atención el día sábado por parte de nuestros policías de tránsito. Un vehículo que se transportaba en el eje vial Llorente-Tumaco y al practicarse le dio un registro muy minucioso al interior del filtro de aire. Venía una pistola tipo 9 milímetros, calibre 9 milímetros, Pietro Beretta. Este sujeto pues obviamente fue puesto a disposición y en ese momento se encuentra en el establecimiento carcelario de Buccelli. Aseguró el uniformado que producto de un trabajo pedagógico que se viene haciendo en el corregimiento de Llorente, se logró la incautación de 219 botellas de licor adulterado. Tenemos unas incautaciones de varios tipos de licor adulterados y esto tiene que ver con esas campañas que estamos tratando de llevar a cabo con los comerciantes, de los bares, las tabernas, a fin de que en compañía de rentas departamentales, pues toda la ciudadanía que disfruta estos sitios abiertos al público pues tenga la garantía de que lo que están consumiendo pues no va a generar una alteración en sus condiciones fisiológicas. Además de esto pues estamos generando toda una prevención ciudadana en el marco de estos establecimientos.